Déjame amarte, que tengo un sitio para ti dentro del alma Déjame amarte, que esta muerte no se hizo para mí Que aprendí con tu tristeza no mentir Déjame amarte Mira lo que soy ahora, y es que ya probé tus labios Tu cuerpo y el mío sintieron la vida tan estrechado Déjame calmar tu amor Déjame calmar tu paz Es que ya olvidé esperar Déjame calmar tu paz